Hola, estoy aquí con dos amigos muy especiales, mi amiga Susana y mi amigo Javier. Para recordaros y convocaros a todos, el próximo 22 de septiembre en las oficinas de AENOR, vamos a celebrar algo muy importante, algo muy especial, y lo vamos a celebrar juntos, vosotros y nosotros. ¿Qué pasa dentro de nada? Pues pasa dentro de nada, Cipri, hola, primero, un gusto estar aquí contigo. Pasa que es el 30 cumpleaños de Campus AENOR. Sí, el 30 cumpleaños, 30 años, ya lo hay ya. Cumplimos 30 años. ¿Y qué van a pasar? Bueno, simplemente vamos a tener una celebración con un montón de amigos, alumnos que han pasado por Campus AENOR y, por supuesto, contigo, si te apetece venir. Estoy seguro de que lo vamos a pasar muy bien y que vamos a compartir momentos muy especiales. Veo que os habéis traído todas las herramientas fundamentales que en estos 30 años AENOR ha usado para llegar a ser esta gran compañía que es. Voy a repasar la primera. Veo que te has traído los dos oídos. ¿Es así? Sí, me los he traído. Me los he traído. A ver, me los he traído aplicado a lo que nosotros hacemos en Campus AENOR. Lo que hacemos efectivamente es eso, es escuchar. Miramos hacia afuera, escuchamos cuáles son las necesidades que tienen nuestros clientes, las que tiene la sociedad y tratamos de aportar desde esa perspectiva que tenemos, desde el poder ofrecer programas de formación enfocados a poder tener los profesionales del futuro bien formados. Eso es un poco lo que hacemos. Qué interesante. Y veo que tú también te has traído esa mirada, esa mirada de pasión que tienes. Cuéntame, cuéntame, ¿tu mirada por qué es así? ¿AENOR tiene esa mirada, tiene esa visión? Bueno, yo llevo relativamente poco tiempo, pero ya casi tres años en AENOR y trabajando con compañeros como Susana y, bueno, con todos mis compañeros. Y es verdad, tienes razón en una cosa. Yo creo que tengo esa mirada de pasión porque durante estos 30 años, como decía Susana, desde Campus AENOR se han hecho un montón de cosas, se han formado a muchísima gente, ya te puedo contar. Y yo creo que ha sido, hay un punto de inflexión. Hemos estado formando a personas en capacidades técnicas y la verdad es que eso lo vamos a seguir haciendo en nuestra formación más enfocada en aspectos relativos con la calidad, con el medio ambiente. Y además de eso, yo creo que un poco lo que queremos compartir contigo, invitarte a ti para que vengas con nosotros, queremos también o creemos que va a haber, como decía Susana, unas profesiones nuevas, una serie de retos nuevos, profesionales que van a tener que estar formados en valores, en valores como la igualdad, en valores como el buen gobierno, en valores como la sostenibilidad entendida de manera transversal. Y sobre eso queremos, el día 22 de septiembre, como bien decías, en las oficinas de AENOR, pues invitarte para que vengas a ayudarnos, ¿no? Qué bonita visión, y la visión está compuesta, la visión solo la tienen las empresas, pero a través de los ojos de las personas, pero y de la sonrisa también, ¿verdad, Susana? Esa sonrisa, ¿cuántas puertas no se ha abierto? ¿Cómo utilizáis esa sonrisa para cautivar a esos cientos de clientes que os llevan acompañando 30 años? Pues tratando de hacer las cosas bien, eso es lo primero, y tratando de responder a lo que necesitan de verdad, ¿no? En la parte de, en el área de Campus AENOR, tratando de ofrecer programas que de verdad consigan el objetivo final. Y ahí vamos, pues más, casi 150.000 profesionales que se han formado en nuestras aulas, porque yo creo, porque les hemos ofrecido lo que necesitan, y al final porque han conseguido su objetivo, ¿no? Que es posicionarse en el mercado de una forma mucho mejor y mucho más preparados para los retos actuales. Interesante. Estáis utilizando las herramientas con las que todos nacemos, y vuestra compañía ha sabido, ha sabido sacarle provecho. Y bueno, para dejarlo ya, para despedirme, para no contar todo y que el día 22 vengan nuestros amigos a vernos, detrás de una sonrisa siempre hay unas grandes palabras, esas palabras que son valores y objetivos. ¿Cuáles son esos valores y objetivos? Esas palabras que pronunciáis constantemente en la compañía. Bueno, fundamentalmente la que yo he aprendido aquí, en este tiempo que llevo, es la de generar confianza. Yo creo que hay un montón de cosas que nos rodean en el día a día, que nos pueden parecer reglamentarias o basadas en normas, pero que generan la confianza en las personas, en las instituciones. Nosotros sabemos que todo lo que hay a nuestro alrededor puede hacer nuestra vida mejor, y yo creo que esa generación de personas, ese crear un impacto, creo que es donde, yo creo que desde AENOR, y desde luego Campus AENOR, intentamos hacer con humildad, pero también de la mejor manera posible, y es lo que queremos que nos ayudes a contar a todos los invitados el día 22 de septiembre. Pues va a ser muy fácil, porque solo voy a acoger a todos vuestros clientes, a todos vuestros amigos, a los que os han acompañado durante estos 30 años, y vamos a repasar esas herramientas que os han hecho triunfar, llegar al éxito, porque el éxito no está en lo que uno tiene, el éxito está en lo que uno da. Y eso es lo que vamos a repasar todos juntos. Fantástico. Y nos vamos a terminar seguramente todos en un gran abrazo, que es el broche final de un evento bonito, el próximo día 22, en vuestras oficinas. Os esperamos a todos. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Gracias.